El cierre de cuatro supermercados Walmart en Chicago ha creado un gran malestar entre sus consumidores habituales, especialmente familias humildes de bajos recursos. Esto porque su economía depende de esas tiendas, entre ellas la de la Villita, para poder abastecerse con precios razonables. Enrique García Fuentes habló con la comunidad sobre sus preocupaciones. Muy triste para mí y para toda la gente del barrio. Con lágrimas en los ojos y palabras cargadas de enojo, Yolanda Velásquez dice que el cierre de la tienda Walmart en su vecindario le hará la vida más difícil a miles de personas porque ahora pagarán más por su comida. ¿Qué voy a hacer? Porque todo está muy caro aquí ahorita, la comida está cara, la vida aquí ahorita en Chicago está caro. Entonces, aquí la única Walmart estaba rato para mí. Sí, malo porque no supimos hasta el último momento y eso es malo. Hace unos días en un comunicado, Walmart informó sobre el cierre de cuatro de sus ocho tiendas en Chicago, explicando que están teniendo pérdidas de decenas de millones de dólares al año y que las pérdidas se han casi duplicado en los últimos cinco años. Las cuatro tiendas que cierran se ubican en vecindarios de grupos minoritarios. Se calcula que el cierre de esta tienda en el barrio de La Villita afectará aproximadamente a 120 mil residentes, muchos de los cuales tendrán que ir a hacer sus compras al suburbio de Cicero, Illinois. Este concejal dice que se necesita revisar la manera en la que el gobierno local otorga permisos e incentivos a grandes corporaciones. No solo que han recibido subsidios o ayudas para entrar, pero hicieron una promesa de estar aquí para quedarse. Lamentablemente lo que vemos en tan poco tiempo ya se cierran muchos de estas tiendas en las áreas que más lo necesitan. Ya los estantes de mercancía se están vaciando, se están removiendo también los nombres de la corporación y lo que queda, lo que queda es principalmente una preocupación de la gente para conseguir medicinas a bajo costo. Que ahora de repente tienen que buscar otra farmacia, buscar cómo llegar a la farmacia y la mayoría de ellos son gente de la tercera edad. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión. Univisión.